si podemos poner un pasante allí un perno pasante para que ayude a sujetar porque estos amigos es pesado son parte fundamental del motor ya casi está todo todo junto ahí lo vemos para que ustedes vean que es sin cortes vamos a ver aquí estamos comprobando la coincidencia de los pernos aquí está también ya está casi todo por aquí tenemos que perforar la caja y el motor para poner pernos porque la caja es adaptada bien vamos a sacarle la caja es de fila cuidado que la lima ya vayas ah 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 un poquito de aceite para que se termine de templar el filo y ahora a ver si está bien vamos a perforar ese agujero en donde va a ir el perno ya vamos a perforar la carcasa de la caja y el motor lado a lado para ayudar a sostener el mismo pero ahora vamos a ver si que en verdad sirve o no sirve el filo que hemos sacado le mandamos un perno de 10 milímetros ya hemos perforado miren ya hemos perforado el agujerito y ahora sí ya podemos mandar un pasante un perno con tuerca para que nos ayude a apretar es caja motor y ahí está me quedó perfecto vamos a poner el perno y listo ya hemos puesto miren el pasante y lo vamos a apretar lo vamos a apretar todo hasta que junte esa separación que hay entre las dos carcasas y ahí estamos entonces dándole el ajuste a las dos carcasas vamos a apretar para la gasolina y nos vamos a enseñarles la escuela de conexión se aprieta si tiene que a este lado ya apretó bastante el perno que tú le ibas a poner ahí cuál es el que me dijiste pongamos este aquí deja ver cuál es lo ponemos allá abajo el que acabas de poner ya de todas maneras hay que aguantar bastante necesitamos un perno de esto con estas medidas está abierto pero ya de todas maneras ya sabes que te falta un pernito ya no sé si está abierto hay igual creo que nos vemos! vamos a ver! ah ah no ah no ah 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 ah